Por incumplimiento de la medida de aislamiento preventivo, fueron capturadas 10 personas quienes estarían violando los decretos y las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias. Los ciudadanos fueron sorprendidos en el momento que departían en una discoteca en el municipio de Saravena. La estación de policía Saravena en atención a los planes diferenciales contra la propagación del virus COVID-19 y mediante actividades de registro y control con el personal que integra la unidad, se realiza la captura en Florencia por el delito de violación a medida sanitaria, el artículo 368 del Código Penal, a 10 personas de nacionalidad colombiana, los cuales se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas dentro de un establecimiento abierto al público, sin contar con ningún tipo de protección ni elementos de bioseguridad para la prevención y propagación del virus. El comandante de la estación de policía del municipio de Saravena, Mayor Mauricio Grueso Monterrosa, manifestó que los 10 capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, las cuales fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación y se realizaron 10 órdenes de comparendos por infracción a la Ley 1801 de 2016, Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Igualmente, se realizó la suspensión temporal de la actividad del establecimiento público por incumplimiento del decreto municipal 055 del 17 de junio del presente año. La Policía Nacional, en el operativo de control, capturó tres mujeres y siete hombres, entre ellos el administrador del establecimiento, a quien además se le puso un comparendo para suspender la actividad económica del lugar de manera temporal, ya que éste estaría violando la Ley 1801 y el Decreto Municipal 055 del 2020. ¡Gracias! ¡Gracias!